Dime dónde estás, estoy pensándote Me muero por dentro porque no te he vuelto a ver Dime dónde estás, dime dónde estás Dime dónde estás, estoy pensándote Me muero por dentro porque no te he vuelto a ver Dime dónde estás, dime dónde estás Bailando entre copas la vi de repente No recuerdo ser muy consciente Le gustan los delincuentes Mami, por eso me llevas presente Y mientras él lo hacía, nos matábamos lento Ella es toda mía, me quita el sufrimiento Mami, te doy mi cien por ciento Y tú sabes que sí es cierto Mírame a la cara y no me mientas Puedo ser tu principito cenicienta Súbete a mi nube, vamos a dar la vuelta Me vuelven loco, mami, tus ojos violeta Ey, mírame a la cara y no me mientas Que quiero montarte como bicicleta Súbete a mi nube, me vuelven loco, mami, tus ojos violeta Dime dónde estás, estoy pensándote Me muero por dentro porque no te he vuelto a ver Dime dónde estás Dime dónde estás Dime dónde estás Estoy pensándote Me muero por dentro porque no te he vuelto a ver Dime dónde estás Dime dónde estás Ay, mam, sé que trato de convencerme Hablarte al oído y decir la verdad En la noche ando prendido Ando volando y tú no estás Ya, no sé Qué tengo que hacer por nosotros dos Ah, no sé No sé No sé si estés tú bien No sé si te encuentres mal Pero es que cuando te vi Todo fue anormal Algo que no pedí Y que me enseñó a amar Bastó con la mirada Pa' saber que no hay Alguien como tú Que sonría como tú Mami, tú eres mi luz No hay nadie como tú Es el Maxo Es almas muertas Yeah Yeah Gaze Music Gaze Music Dímelo Maxo Lelex Lelex Dumbeló Haze Dumbeló Haze Dumbeló Haze Dumbeló Haze Estoy perdido por la ansiedad Hace bastante tiempo que me siento solo Estoy decidido y no voy a parar Aunque estos sentimientos ya no los controlo Ya está feo, ya está feo Tú me entiendo en el olvido Si te vuelvo a llamar me muero Madre lo dolido Tantas horas veo pasar Y ninguna es contigo Que el calma toca parar O por qué ahora conmigo Y cuando fumo en el rumbo yo tu nombre Me acuerdo hoy de la muerte ya estoy al borde Para esto en el amor siempre sigo un zorfe Tú te creías de oro y sigues siendo pobre Y si me toca pegar a tu nombre El infierno llega y no hay par de razones La primera que me tiene es un desorden La segunda que estoy solo y no responde La segunda que me tiene es un desorden La segunda que me tiene es un desorden La segunda que me tiene es un desorden La segunda que me tiene es un desorden